... Tiene la palabra el diputado Gualberto Allende. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Presidente. Es para anticipar que nuestro bloque va a apoyar afirmativamente, pero también para que hagamos una reflexión, una autocrítica, en estos últimos cuatro años con las políticas aplicadas de financiando el viejo Fonavi, cuánto hemos ayudado para engrosar esos 7 millones de inquilinos. Contarles también que la provincia de San Juan, en los últimos 12 años, se han erradicado 88 villas que estaban ubicadas en asentamientos, en terrenos que no permitían la urbanización. En los últimos cuatro años, se han entregado 9.000 viviendas y se encuentran en construcción 4.000 viviendas. Se están urbanizando en los 19 departamentos que se han adquirido terrenos a través del IPB para la construcción de 8.000 viviendas más. Y también a través del Instituto Provincial de la Vivienda con recursos de la provincia, hay un crédito a tasa cero con devolución a 30 años para aquellos que tienen terreno y puedan construir su vivienda. ¿Qué es lo que estoy marcando con esto? Que cuando hay decisión política, hay proyectos y tenemos en cuenta la importancia que significa la construcción, no solamente que le cambiamos la vida a aquel que vaya a ser adjudicatario, sino también que es un motor sumamente importante de mano de obra. Por eso me llama la atención cuando escuchamos a algunos diputados que han tenido mucho que ver en estos cuatro años con las políticas aplicadas en la Argentina y le echamos la culpa al dólar y demás, que reflexionemos cuánto hemos ayudado para que miles de argentinos le hayamos prohibido de alguna manera poder acceder al techo digno. Nada más. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.